En medio de la contingencia sanitaria, ayer pachangón fiestón en San Nicolás de los Ranchos, en honor a su santo patrono. El ayuntamiento y los representantes de la iglesia organizaron esta verbena popular, abrieron el templo sin ninguna medida sanitaria y además, para terminar la jornada, tremendo baile al que asistieron cientos de personas que olvidaron que estamos en pandemia y que el riesgo de contagio es bastante, bastante alto. Imágenes, pues, de San Nicolás de los Ranchos, al pie en el volcán Popocatépetl.